Eisa González dedica conmovedoras palabras a su padre fallecido, foto, apé en la actualidad. Eisa González goza de un éxito profesional que muchas actrices desearían tener a la edad de 28 años. Desde pequeña, conoció el mundo de la moda y el espectáculo, ya que su madre fue modelo. Sin embargo, la vida de Eisa no ha sido fácil, ya que cuando ella tenía 12 años, sufrió una de las pérdidas más grandes de su vida, la muerte de su padre, Carlos González. Una vez la actriz decidió abrir su corazón y contó que la pérdida de su padre fue muy triste, lloré muchísimo, fue horrible porque fue un accidente muy fuerte. Tuvo un accidente en moto y gracias a Dios no sufrió, no quedó parapléjico, que eso hubiera sido terrible. A Eisa le costó aceptar la muerte del hombre de su vida y evitó el tema por varios años. Cuando la actriz por fin tuvo la fuerza para hablar de su sentir, confesó que en la época en la que protagonizó la telenovela Lola, érase una vez, estaba deprimida y enfrentó problemas de alimentación a la edad de 16 años, afortunadamente, pudo salir adelante y ahora la vemos más hermosa que nunca triunfando en Hollywood. Ayer con motivo del Día del Padre, Eisa publicó dos fotografías en su cuenta en Instagram, para honrar la memoria de su papá, ella no lo olvida y le dedicó unas conmovedoras palabras, mi todo. Te extraño tanto todos los días, te amo. Feliz día papi, escribió Eisa la actriz, tiene presente a su papá y hace un par de años le dedicó una hermosa carta, acompañada de una foto, en la que se muestra agradecida por todo lo que aprendió de él. Esta foto representa mucho para mí. El día de hoy es el aniversario de la muerte de mi querido padre, aquí compartiendo su pasión, correr motos. Lo que más le apasionaba hacer, mismo que lo llevó a perder la vida hace 14 años. Mi padre siempre me motivó a que diera lo mejor de mí en lo que hiciera, si vas a hacer algo, sé la mejor en ello. Todo está dentro de ti, tú tienes el control de todo lo que hagas y llegarás tan lejos como tú desees. Solo confía en ti y siempre apunta alto no titubis y ve por ello. Hoy es mi primer día en el set de algo que sé que cambiará mi vida. Los tiempos no podrían ser más exactos. Y aquí sentada observando mi futuro entiendo que las personas que entran y salen de tu vida aunque sea momentáneamente tienen una razón de ser. Y aunque la vida me quitó lo que más ame también me bendijo de otras maravillosas maneras y sé que él tiene que ver en eso. Cuando una puerta se cierra y parece ser que tu vida no tiene mucho sentido, Dios te regala fuerza, coraje y 10.000 más razones por lo cual estar agradecido de la oportunidad que tenemos que es vivir. Gracias por ir, gracias por ir a hablar con Dios papi y convencerlo a que me diera todas estas oportunidades de vida. Y gracias por protegerme desde el cielo y cubrirme con tu manto de amor. Te dedico este proyecto con todo mi amor porque sé que estarías tan orgulloso de mí. Sé que si estuvieras aquí estarías llorando sin parar sin poder creer que tu pequeña pelona esté cumpliendo sus sueños y haciendo lo que tú me enseñaste. Te amo y extraño, en lugar de llorarte celebró el haber tenido la oportunidad de tener un padre como tú, gracias a mi familia por estar conmigo siempre desde el cielo y la tierra. Te amo y extraño, en lugar de llorarte celebró el haber tenido la oportunidad de tener un padre como tú, gracias a mi familia por estar conmigo siempre desde el cielo y la tierra.